La exagerada reacción de un hombre que llega a desmayarse tras vacunarse contra el COVID-19. ¿Cómo? Esto ocurrió en Brasil. ¿Pero por qué exagerar no lo ocurrió? Maestro, maestro, mire, mire, estamos hablando de un hombre fornido. O Mauro Can. Musculoso, grandote, masculino. Guatón, ah no. Llega con su bolera de palmeiras, hecha palmeiras, al vacunatorio. Dice, chanqueleño, póngame la vacuniña. Yo sé que todo habla ahí muy bien portugués. Y, perfecto portugués, pique. Y, cuando lo van a inocular, maestro, ocurre lo siguiente. Tenemos el video, mira. A ver. Ahí está volviendo, mira. Ah, ya. Hombre grueso, mira. Sí, claro. Choro. Botado Choro, hablando por todos lados. Mira, le ponen la vacuna y mira. Mira, mira, mira. Tranquila, tranquilo, mira. Te pasa. Ahí lo vacunan. Ahí lo vacunan. Y mira lo que va a pasar. Pero que está dando como un infarto, mira. No, 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 no. Ya han visto, se desmayó. Lama, ahí es como una pelea, un fortuito. Se desmayó, Roldán. Le dijo lo mismo que le dijo sabaneta panchosadera. A mí no me ha vacunado nunca. No estoy acostumbrado. Exactamente. Pero explícame el contexto. ¿Por qué pasó todo esto? Él no quería. No, maestro. Él fue a vacunarse. Le decía, mira, no soy muy bueno para la aguja. Póngame la vacuna nomás, pero póngamela con cuidado. Mano de monja, le dijo. Eso fue lo que pasó. Ya, pero con la aguja ni se... ¿Cómo? ¿Sabes lo peor de todo? De verdad le puede doler si ni se siente. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Cómo que no se siente? No hay que mirar desde esa agujita. ¿Sabes lo peor de todo? Que la jeringa está vacía. No. No, pero eso es mentira. No hay que hacerle por nada. Todo ese llanto por nada. Ahora. Por nada. Este hombre debería aprender de otras personas. Personas que han sido inoculadas dos veces consecutivas. Noto, Mike. Y no hacen ningún tipo de show. Tenemos video, mira. A ver. ¿Cómo dos veces? Atención, mira. Mira a la enfermera. Le está poniendo la vacuna. Rápido. Y se le queda ahí clavada. ¡Ay, no! La jeringa en la parte del codo, madre. Todo por hacerlo apurado, mira. Pero bueno. Esa mujer no se movió, ¿ah? Ya, esta mujer yo la llevaría en equipo de dardo en el bar. Ya, pero padre. ¿Qué pasó? No diga eso. Seca. ¿Qué me dice? Pero mira, ella, mujer delgada. Mira, empoderada. Solamente pega una mirada. Oye, pero espérate. ¿Sabes lo que dijo ella? Me han clavado más fuerte. Ahora, pero ¿cachaste? Lo que yo entiendo es que ella... La quería tirar. La quería tirar como un torre de basura. Claro. Pero como que lo estaba haciendo como que nace hamburguesa. Vacunado, fuera, vacunado, vacunado. Y se la chantó. Maestro. La automáticamente. Maestro, se me va a hablar en todo caso. ¿Qué es eso? No es se la chantó. La inoculó. Bueno, suena peor. Se la inoculó. La inoculó. Ya, salga de ahí. La siguiente dice, tenemos titular, dice... Claro, lo otro. Ciclovía. Peor, pero es peor. ¿Cómo se le ocurre, maestro? Pero, maestro, escuché. Maestro, son cosas... ¿Así? En la chaqueta. ¿Cómo así? No, no, si escuchan. En la chaqueta. Ciclovía de la muerte. Tenemos titular, dice... Graba el momento en que choca de frente con otro ciclista. Abrieron una ciclovía, maestro, en España. Lo más parecido como al mapocho navegable, pero que no es navegable todavía. Y va, horario franja deportiva, toma su bicicleta, se pone esas patas, esas hueás como llenas de auspiciadores. El tasco es súper bonito. Y sale en su bicicleta con su cámara. Y justo en la curva de esta ciclovía, maestro, pasó lo siguiente. A ver. Ahí estamos viendo. Mira cómo va tranquilamente. Mira qué lindo. El mapocho navegable que se viene muy pronto. ¿Y qué pasó? ¡Oh, no se encontró! ¿Pero cómo? ¿Qué posibilidades hay de que exista otro ciclista en ese mismo momento y en dirección contraria? ¿Eso es tener manasuerde? Pero yo encuentro que muchas veces... Debería ir uno por un lado y otro para otro. Porque no está marcado, pues tendrían que marcar... De hecho, la ciclovía en nuestro país, que uno reclama, y eso un poco, y qué sé yo, por lo menos sí tienen la marca. Las ciclovías tienen direcciones. Que amigos ciclistas, algunos no lo cumplan, es otra cosa. Sí, claro. Pero las ciclovías tienen direcciones. Ahí, claro, era como poco permitido para ese lugar. Oiga, maestro, pero hay un pequeño mensaje sexual. Porque el bocan, le da un piquito y él se moja. ¡Vive! ¡Vive! Se pasó, hay una secuencia... Hay una secuencia de biologías cinematográficas. Nació el amor acá. Nació el amor entre los rayos. Exacto. Fuera cientos de la bicicleta y a vivir la vida como venga. De hecho, uno ahora hace de bicicleta y el otro hace de... De sillín. De ciclista, maestro. Así se rindo. Bueno, le mandamos un saludo, están muy felices, casados ya. Ya, bueno, olvidémonos. Vamos a la siguiente. Es día viernes, maestro. Esta es una parte que me gusta, porque estamos conociendo personas distintas a nosotros. Ya, pero tranquilo. Diferentes. Esto es con ritmo, amigos. Está quedando la gente dormida a su casa. Y tú, aparte de ti, obviamente. La siguiente dice... Superhumanos. Se tiene un peor. Superhumanos, maestro. Como los supersónicos. Yo sé que usted considera que es un superhumano, pero no lo es. Como los supersónicos. No. Superhumano es como decir, alguien que tiene una capacidad distinta. Un superhéroe. El hombre araña. Yo tengo altas capacidades distintas. Sí, pero no de esas discapacidades, maestro. Son capacidades que van hacia arriba, no hacia abajo. No especial. Sí. No puede sentir las palabras. Es como el hombre que no se se une al coronavirus. Exactamente. Tenemos titular que dice... Conozca a Maisie Currie, la mujer con las piernas más largas del mundo. ¿Qué tal? Ah, pero ¿cuándo? Maestro, esta mujer mide 2,08 metros. Oye, los dedos también son como... Maestro, y le voy a decir una cosa. Una pierna de ella es como de soporte. Es de 1,35 metros cada una de sus piernas. Una pierna. Una pierna. Mira, estamos viendo ella mide más de 2 metros. Creció muy acomplejada por el tamaño de sus piernas. Le decían pata de palillo. La gente se burlaba de ella. No me lo podría hacer, papá. Y sin embargo, decidió aceptarlo. Abrió una cuenta en sus redes sociales y comenzó a mostrar estas piernas. Y durante este año, el Guinness Record se hace con el hijo flaca las piernas más grandes, más largas del mundo. Mira, mira ahí. Riker, Riker, ahí estamos viendo, mira. Oye, te pego una llave. Maestro, dicen que cuando hace pata al hombro, altiro la cabícula quebrada. Ese nivel de pierna, maestro. Nunca se demorarán de pilar. O sea, es que en vez de pata al hombro, es pota al hombro. Claro, no es imposible. Claro, que ahí están lejos. Bueno, ya que estamos en esta, debo decir que más que sus piernas me llamaron la atención sus dedos, fíjate. Muy de maestro. Muy largo. Que más que de pianistas se me ocurren tanto. Qué coqueto, maestro. Es que debe ser todo... Claro, como... Mira, mira, ahí tenemos el video, ¿no? Tenemos el video donde aparece... Ahí está el video, cállate. No, pero... No te quedo claro que tiene las piernas largas, no sé. Pero espérame ese video, sí. El plano igual le... Oye, como modelo la rompería, ¿o no? Sí, pero ese video está tomado intencionalmente de abajo para que se vea un poco más largo. Por eso se toma las fotos de abajo, porque se le vea todo grande, maestro, las piernas. Yo, mi foto... Las piernas. No, ni así. ¿Ni así? Ni así, ni así. ¿Sabés lo que tengo bueno para ti, maestro? Maestro. No, yo no soy maestro. No, yo bien. El alumno es un nuevo invento. Los inventos que no necesitamos más. Dame el siguiente tutorial que dice... Inventos que no necesitamos. Llega The Cup Kickly. La manera más rápida y limpia de ponerle mantequilla al choclo. Uno cuando come choclo, tiene que ir poco a poco, poco a poco poniéndole mantequilla. Es letero. Sí. Es fome. Sí, se derrite, pero con el letero. Se derrite. Hay gente que hizo este como... Como Spic Tix, así como que... Sí, claro. No funcionó. Porque realmente nunca logré que el choclo quede completamente... No, po. ...en mantequilla. Es que tenés que hacerlo por parte. Mantequillita. Mantequilla. Salgamos de ahí, sal de ahí. Por eso este hombre, que siempre está con la cabeza abida, decidió inventar lo siguiente. A ver. ¿Cómo está? Mira, maestro. Ahí está poniendo... ¡Ay, perdón! Y ese hombre... Tranquila, te das cuenta cómo la mantequilla va haciéndome el choclo. No, no, no. Pero perdóname. Inventos que no necesitamos. Acá está. Maravilloso. Acabas de mostrar un video de una masturbación. No, no, Mike. Porque tú estás pensando en tu colonta. Este hombre lo que está haciendo es ponerle mantequilla a un choclo. Maestro. Se está jalando el choclo. No, o sea, es que la mente usted, weón, es la mente mal. Me encantó. ¿Sabes qué? Finalmente, una vez más, los grandes inventos están basados en la naturaleza. Exacto. En este caso, el instinto. ¿Y cómo se le ocurrió? Bueno, un día estaba... Igual prácticamente a la mano. Estaba en el baño, maestro. Claro. Un día estaba ahí ordeñando la culebra y se le ocurrió hacer el... Oye, ¿y servirá para... Mira, yo le mandé un mail. Este es un tipo gringo que tiene un canal de YouTube. Le mandé un mail y le dije, ¿Can we use a bistec for Michael? Y me dijo, yes. Pero todo el rato. Así que tú puedes poner... Te fijáis que tiene como unas puntitas. Agarráis el bistec, lo dobláis viendo a un lado, lo claváis ahí y acariciar la coronta. Igual que tiene como unas puntitas. Agarráis el bistec. Ahahahahaha. Agarráis el suelo.